Esta noche en nuestra sección perfiles hablaremos de Manlio Argueta, escritor, poeta y novelista salvadoreño que desde su juventud ha venido cosechando muchos triunfos a nivel nacional e internacional. Max Villalta con La Crónica. Me mira y me mira hasta que logro entenderlo. El vivo a señas y el chucho a palos. Se describe a sí mismo como un amante de la literatura, incluso cuando los personajes son perros. Desde niño, sin saberlo, formó su propio destino, entre versos y prosa, párrafos y palabras que en un inicio lo llevaron a escribir poemas y luego novelas. Pobrecito mi chucho aguacatero, así le dicen porque sobreviven gracias a los aguacates caídos debajo de los palos. Hablamos del escritor, poeta y novelista salvadoreño Manlio Argueta. Nació un 24 de noviembre de 1935 en el barrio San Felipe en San Miguel. Vengo de un hogar sencillo, no teníamos ni libros, pero tuve el milagro de contar con una madre que se sabía más de 100 poemas de memoria. Este escritor asegura que la literatura rusa, francesa y estadounidense fueron sus principales referentes. A sus 30 años, esta tendencia lo llevó a aventurarse en la literatura de su propia creación. En 1967, escribe su primera novela titulada El Valle de las Hamacas, la cual trascendió fronteras y fue publicada en Argentina. Y gana premio centroamericano de novela. Y además es publicada por la mejor editorial de habla hispana de esa época. Es la misma editorial donde publica García Márquez, Julio Cortázar y todos los del Bunga. Debido a la situación social de los años 70, Manlio decide viajar a Costa Rica, país donde radicó por 21 años. Es allí donde escribe la novela Un Día en la Vida, que en 1999 fue declarada la quinta mejor novela de habla española en el siglo XX. Un Día en la Vida, tal vez no tanto mi mejor obra, pero sí mi obra más conocida, ha sido traducida a 15 idiomas. Todavía me invitan a dar conferencias en el extranjero por ese libro. Pero el éxito no apartó a Manlio de su familia. Como lo ve aquí a él, él es bien tranquilo. Leonardo Argueta es el menor de sus cuatro hijos y actualmente trabaja como veterinario en el Zoológico Nacional. Él recuerda cómo fue su infancia. De chiquito me acuerdo que nos contaba historias. Historias de que él era futbolista, comparado a la pelea, que era camionero en Europa, que fue boxeador en no sé dónde. El 26 de julio de 2003, la Asamblea Legislativa de nuestro país lo declara escritor meritísimo de El Salvador. En julio de 2007, el rey de España, don Juan Carlos I, le otorga el máximo reconocimiento a un escritor, la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Actualmente soy escritor y director de la Biblioteca Nacional y tengo un doctorado en honor y causa de la Universidad Gerardo Barrio. Él, a través de sus conocimientos de literatura, impulsa a los muchachos a la lectura, a que visiten nuestra biblioteca. Es una persona de admirar, claro. No solo por ser mi papá, sino que es un salvadoreño que ha trascendido las fronteras de acá. Don Manlio Argueta asegura que mientras Dios le preste vida, la difusión de su lectura será su principal objetivo. Max Villalta para, Tele 2. A sus 78 años, Manlio Argueta ha escrito 10 novelas y más de 30 obras con las que ha cosechado un sinfín de premios tanto nacionales como extranjeros.